Y aquí tenemos uno de los lugares donde podemos encontrar al Debian Huggy Nebol, que viene a ser como una especie de tacita de pollo Se le queda la F para intentar pillarlo, se me escapa Ahí está Este punto está aquí Vamos a ponerlo aquí, alejarlo un poquito Vale, no sé, me he perdido Está entre el monolito de la Avaricia Este punto que es el riff de la rifinería de polución, o algo así Esta antena La rifinería de la polución O sea, está entre esto, este riff que es el hospital Dayton Y esto En mitad de la carretera, por ahí anda Vamos a cambiar esto, ahí Hay varios sitios de spam de la sopita Ahí se encuentra el resto de spam y lo meto en el vídeo también Vale, este es otro punto donde sale la tacita Es aquí, esto es Blackfell Más o menos por aquí, en esta montañita Otro sitio donde me he encontrado la sopita Ahí está, ¿lo ves? Un tazón de sopa Tenericamente se llama Hoki Nebol, pero vamos Tenericamente lo ves, un tazón de sopita Otro punto donde sale Solo salía ahí en esa especie de heladerita A ver si se encuentra en más sitios Vale, otro punto de la tacita de sopa El pueblo es este Hearts Industries Cerca del riff Y esta especie de camino que son como puentes Y tal Ahí van por ahí, etcétera Dejo un poco la cámara Por aquí está el La ciudad de Meyes El mercado de Meyes De referencia a la isla esta Con este aspecto Y la isla de corazón por ahí Estos puentes Se ve un puente por ahí arriba Otro puente por aquí abajo Pues un punto donde sale El tazón es Aquí debajo Ahí está Hiding the ball El tazón Sopita ¿Dónde está el pollo? Ahí está el pollo Se me va Vuelve Y lo pillamos Ahí está El tazón de sopa de pollo Tiene que haber más puntos Porque este tío sale por muchas partes Pero estos son los tres que conozco yo Creo que tengo crafteado en mi inventario Algunas de esas sopas Esta Esta es la sopa Cuando la crafteas Con el ingrediente que da Debian en la caja Esta lo queda básicamente ¿No? Sí, ves Recupera Toda la salud mental Te hace un 100% de restauración Que viene a ser La barrita que tenemos abajo de vida Cuando se va poniendo gris Pues te quita todo ese gris Y la cabecita que tenemos abajo En el icono Pues si ha bajado Lo que sea Pues te la pone Restauración por 100% No te cura la barra Eso lo hace O durmiendo en una cama O O con inyecciones De activadores Y tal Gracias por verme Vale Estamos en casa La sopita de pollo Se hace aquí En el banco de supplies Y sería esta Esto es lo que da Para él Debian Aparte pide ácido Y cristal Y da una sopa Que recupera Todos los estados de salud De mentales Que viene a ser Cuando se te pone La barrita de abajo De color gris Te la toma Y te la despeja Luego curarte Ya O en la cama O ya directamente Te pones una inyección Yo voy a la cama Que lo tengo que hallar Y para eso sirve La sopita de pollo esa Gracias por verme Hasta luego Si os ha gustado Recordad darle like Al vídeo Y así yo sabré Que os gusta Y seguiré subiendo Algunas cositas Por aquí Otra por allá Si no dais like No sabré que os gusta Y me aburriré Y dejaré de hacerlo Un placer Hasta otra